El ave fénix, acabo de recordar antes de ayer, tantos años, tantos años con idas y venidas, sin rostros, con regalos viajeros que venían volando, se lo llevaba el viento mientras el hilo tenso que arrastraba el amor andaba por los suelos, emborrachando sueños, hurgando en los deseos. La voluntad constante mirando al cielo azul como bandera, repitiendo lo mismo por no escribir premoniciones que los rompieran. Tanto grito maldito llamando a mi puerta que me hacían olvidar los pasos siguientes. Y de repente aparece antes de ayer como si ahora mismo fuera y me deja el presente de ayer como una luz, como una estrella, que hoy la vivo de nuevo con más fuerza. Un manalteal de agua limpia, pura, fresca, que me quita la sed a cada instante. Y me recuerda el sabor dulce del chocolate mientras la corriente suena. Voy a empezar a recordar cada momento lo que la vida me da. Lo que se quiere llevar ya no estará, lo habré dejado en un suspiro. Lo guardaré escondido, lo llevaré a la mar a pasear descalzo sobre la arena, sobre la mar. Tralará, tralará. Fotografía, pintura, poesía. ¿Qué más da? Y si quieres saltar, te dejaré descalza entre las olas para que puedas jugar. Y si quieres volar, hice una cometa que vele contra viento y marea para que sea, y veas que ya no se puede parar. Si ha venido un recuerdo, seguro que viene el más. Por más que en el otro mundo donde tú estás Yo no tengo pasaporte y a ti te cueste llegar Cuanto más te quieren alejar Más cerca está cada día su voluntad